Música Dinamizarte, como decía, han sido protagonistas de conservar nuestra aparición, nuestra cultura, ya no solo desde las danzas y los bailes, sino también desde las leyendas. Entonces, con nosotros y vosotras, este proyecto no tendría sentido. Yo también bailaba hace ya muchos años en el grupo de Montes y Esparto, entonces todavía algo me queda de aquellos, de los bonitos recuerdos, y todavía más bonito ver que se mantienen, que perduran en el tiempo, y que hoy otra generación distinta, vosotros y vosotras, os lo hacéis. Música Música Quiero agradecer, por supuesto, a los docentes, que son nuestro hilo conductor entre el artista y los coles, sin ellos no podrían ser posible. Música Música No puedo estar más agradecida de todos los años que pasé, en este caso, compartiendo con el fuente del oro, porque han sido unos recuerdos que se harían para siempre conmigo. Y no podía faltar hoy, porque este proyecto de llevar a las generaciones más jóvenes nuestras tradiciones, me parece que es algo increíble que podamos menos transmitir y podamos compartir. Música 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 Música